Gracias. . 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 ¿Cómo estás? Estaba buscando a ti, no sé cuál eres, tengo sneakers. No sé, no sé qué, no sé qué. ¿Es que no es para las mujeres? ¿Esto es el original? Sí. ¿Es un bien para las mujeres? No, no, no. No, no, no. El original para las mujeres es bueno, porque hay algo que se nota. Sí, pero se ve que hay shorts, un vestido. No, hay algo que se ve que se veas un vestido. Sí, pero es transparente y se ve la línea. Sí, sí. Ah, Kuzeta merro. ¿Vale? ¿De dónde? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién no diré en la edad de España? No, no me traen. Pero si me traen, no me traen. Pero no me traen. No me traen. No me traen. ¿En la presidencia de la inglesa? No, todavía estoy esperando. Será nada, ¿verdad? Sí, nada. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? El 27 de abril hasta el 13. Tiene que ser el 25. ¿Por qué? Ok, porque yo estoy planeado solo para venir a ver. Si no me ve, quiero venir. ¿Por qué? Sí, claro. Creo que es bueno. ¿De qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.